Llevo 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el típex. ¡Que viene Hacienda! ¡Socorro! Señor Cuadrado, su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo. No le haga caso, eso es la menopausia. Madre mía. ¿Te has suspendido? Para dar ejemplo, dice. Pero si comparado con otros, soy hasta feminista. Te va a ir genial en tu nuevo puesto de trabajo. Disculpe, ¿eh? No pasa nada. Toma. Oh, gracias. Toma esto. Ay, mi copa menstrual. Muchas gracias. ¿Te interesan los temas de igualdad? ¿Igualdad? ¿De quién? ¿Algún problema con esto? ¿O problema? No nos mire un eternidad. ¿Y usted exactamente a qué se dedica? Tiktoker, el Kitty Paza. Bueno, siguiente trailer. Siguiente trailer. No es que no merece la opción ni comentar. Hostia, no, hombre. Josep, no me digas que no ves mejor ahora la de Buenas Modales. Hostia, voy a verla, ¿eh? La de Buenas Modales voy a verla ahora al cine, ¿eh? García García 2 no ha estado tan mal. García García es una obra de arte en comparación con esto. ¿Qué es esto? Que tienen que ver el Ministerio de Igualdad después de ver esta película. O sea, le va a joder campaña. ¿El qué? Que yo creo que le va a joder campaña al Ministerio de Igualdad. No, digo lo que ha dicho. ¿Ha sido JP? No te creo. ¿No te crees? ¿Ha sido JP? No, pregunto. No, no, no. ¿El acto de pelirrojo? No, el acto de pelirrojo y como va de youtuber y esas cosas. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Me muero de placer ya de lo que me faltaba ya, por favor. El acto este de la serie El Pueblo, ¿no? No me acuerdo. Ah, sí, sí. El acto de la serie El Pueblo, sí. Ah, vale, vale, perdón. Hostia. Esa ya es lo que les faltaba a los chicos. Pero, vamos, ya sería de verdidísimo si hubiera policía de pelirrojo. ¿Por qué? Haciendo nominadas. Pediéndole matrimonio a Rob en la red mientras que la vuelva a dejar. Madre mía, tío. Esa sí sería de Disney, ¿eh? Esa sí sería de Disney, tío. Hostia, tío. Hostia. Es que Leo Harlem puede tener... Es que Leo Harlem puede tener el mayor número de películas de comedia mierda de la historia. Pero es que yo no paro de trabajar. Son todas iguales. Además, tiene todo el mundo dentro del lado. Haciendo bromas con el machismo, con el feminismo, con el tema del género, con todo. Espérate, espérate, espérate. Espera un segundo. Que la escritora es la misma de Hasta que la boda no se pare. Que Hasta que la boda no se pare es ya un remake de otra versión francesa. Si no me equivoco. Mamá, papá. Que es otra versión francesa. Todos lo hacen. Que creo que es otra versión. Aquí ya no estoy nada seguro. Pero yo creo que todos lo hacen también. Creo que es... Desarrollo. Y Timay. Todas las comedias españolas que se estrenan ahora, que se alejan un poco del ocho apellidos vasquismo, son remates de películas o latinoamericanas o italianas o francesas. Es decir, empezaron. Curiosamente empezó con Sin Rodeo. La de aquella de Maribel Verdú con Santiago Segura. Pero es que lo de Sin Rodeo... Pero lo de Sin Rodeo es de cárcel, tío. Porque lo de Sin Rodeo... Yo no sé si habéis visto la película original... La película original, el tipo de película que hace el director de Sin Rodeo es que no me acuerdo el nombre porque mi cerebro no quería guardar ni siquiera ese nombre. Pero esas películas es de cárcel. De meterle a la cárcel y decir, no vuelva a coger una cámara en tu vida. Por favor, aléjate. Aléjate del cine. Tremendo perro. O sea... Comedia. La de Sin Rodeo es la que mata a un montón, a varias personas en la casa, a la mujer checha que se le va a la cabeza. No, esa era de Gracias Grigeta, pobre tica mía, que tiene que comer. Pero Gracias Grigeta haciendo ese tipo de películas. Y no me acuerdo cómo se llamaba. No, es la que... Lo que le decía a Maribel Verdú que hiciera lo que le diera la gana y que dijera ya lo que le saliera del... Creo que sí, iba a ese rollo.